... Supo, 24-20, resultado final muy satisfactorio por la parte que nos toca... ...es una victoria que no hacía mucha falta después del traspiése este tan igualado de la Copa... ...y yo creo que los chicos con la baja hoy de Pablo en ataque se lo han dejado todo. Bueno, había condicionantes negativos para nosotros, que eran los dos viajes, ida y vuelta... ...de Puente Genil, el partido y luego el palo que supone perder de esta manera, la eliminatoria. Era un partido peligroso porque Cangas venía de empatar con Irún, había jugado muy bien en Irún... ...y era un partido peligroso. Claro, esto añade que no tenemos primeras líneas y que el jugador top del equipo, Pablo Simón, está lesionado... ...pues eso se preveía un partido complicado e igualado, ¿no? También te digo que nosotros facilitamos las cosas, ¿no? Porque la primera parte han sido dos, siete metros más cinco tiros de seis metros fallados. Y un siete metros en la segunda. Y un siete metros en la segunda. Entonces nosotros muchas veces facilitamos las cosas. Lo que pasa es que la defensa funciona bien y Leo ha estado fenomenal. Sobre todo en la última parada de seis metros a Muratovic, ha sido determinante. Y lo mejor del partido ha sido los cinco últimos minutos que hemos entrado con empate. Sí, porque en el 24 y pico estábamos 24-24. Sí. Y al final le hemos metido cuatro goles y yo cero. Cuatro cero, sí, exactamente. También ellos en la primera parte nos han hecho un parcial... Nosotros nos hemos puesto ganando siete-cuatro. Hemos ido al descanso once-diez. Nos han hecho un parcial de siete-tres. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que la primera parte ha sido atípica. Cabanas dos exclusiones. Carlos también otra exclusión sin sentido con el extremo muy cerrado. Ha sido un partido que lo importante era ganar porque, bueno, pues nos acercamos a ese octavo puesto a un punto ahora mismo. Y, bueno, nos hacía falta esta victoria. Yo creo que anímicamente para preparar ahora ya tienes una semana de margen para preparar el próximo partido. Ya podemos ver que, no sé, es una cancha muy difícil, pero es un equipo de nuestro nivel que le están saliendo las cosas muy bien y que un día tienen que bajar. Y el año pasado ganamos allí de uno y a ver si se repite la historia, ¿no? Sí, vamos a ver. Biasoa está siendo el equipo de revelación, el mejor equipo, no cabe duda que es un equipo complicado en su pista. También lo era el año pasado y el año pasado ganamos, ¿no? Tiene su manera de actuar porque está defendiendo muy bien, la portería está funcionando perfectamente y el ataque, lógicamente, pues también tiene grandísimos jugadores. Para nosotros es muy importante recuperar a Simónet. Es básico, es básico. De todas formas, la aportación de Carlos Grau hoy en ataque ha sido espectacular. Sí, porque le hemos dado unos minutos que le han faltado casi toda la temporada y porque le hemos tenido fresco solo para atacar, ¿no? No ha defendido, ha defendido Calderón, que Calderón ha hecho su trabajo, ¿no? Ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un gran partido, sí. Ha hecho un buen trabajo en defensa y la aportación de Leo también ha sido importante. Hoy en ataque hemos jugado por las calles, hemos jugado al centro, mucho juego con pivote, poco juego con extremos. Y nada, en los cinco últimos minutos hemos incentivado la intensidad defensiva, hemos recupado varios balones entre defensa-portería, contraataque, ataques bien hechos y el 4 este 0 o 5-1 que hemos hecho y 24-20. Me imagino de todas formas estarás contento con la aportación de los jugadores como Calderón, etcétera, que tienen menos minutos y hoy con la baja de Pablo se han multiplicado algunos, ¿no? Sí, sí. La gente tenía muchas ganas de ganar. El otro día ganamos pero no nos sirvió para nada y hoy tenemos que ganar y tiene muchas ganas de ganar. Y el equipo es una piña y lógicamente, bueno, pues está dolido por la copa pero quiere hacerlo bien en estas ocho o nueve jornadas que restan para acabar la liga. Y bueno, se nota. Y vamos poco a poco recuperando a Ángel, el tono físico, lleva dos semanas de entrenamiento y el resto pues bien. Bueno, nada, 21 puntitos ya, ya se ven las cosas de hemos superado la barrera de los 20, ya se ve con más optimismo la liga, ¿no? Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver, hombre, tenemos ahora lo bonito. De todas maneras, las posiciones se juegan en las cinco últimas partidas de liga. Bueno, pues muchas gracias, Zupo, y mucha suerte para los próximos partidos. Vale, muchas gracias. Bueno, estamos con Carlos Grau, capitán del balonmano venidor, victoria importantísima después del palo moral del partido de Copa y yo creo que al final se ha dejado el equipo todo hoy, ¿no? Sí, sí, además lo que tú dices, ¿no? Veníamos de un palo gordo en la Copa del Rey, ¿no? Peleamos el partido aquí en casa y luego allí incluso sacamos el partido, pero la verdad es que no pudo ser, ¿no? Veníamos de una dura derrota, bueno, eliminatoria en la Copa del Rey, pero a pesar de las lesiones de Pablo, bueno, no es visitar, hoy se ha notado que está el equipo, ¿no? Entre todos está el equipo y cuando no está uno está el otro. Y entre todos hemos sacado el partido al final. Es un partido que ha estado ahí muy trabado todo el tiempo, ellos se juegan también muchos. Yo creo que para nosotros, definitivo, creo que con 21 puntos estamos prácticamente virtualmente con la permanencia asegurada, ¿no? Bueno, nosotros vamos más allá, ¿no? Yo creo que el objetivo del club es estar entre los ocho primeros, ¿no? Y nosotros vamos a seguir trabajando en eso, ¿eh? Ahora tenemos dos salidas muy complicadas, ¿no? Que tenemos que ir a Irún y luego a Sinfín, que están los dos equipos muy bien este año, e intentar rascar fuera de casa. Aquí en casa ya has visto que todos nos lo ponen difíciles. Yo creo que nosotros también fuera de casa, si seguimos con la misma actitud de hoy, vamos, yo soy optimista de cara a sacar algún puntito. Estas dos salidas que hay y luego hay el parón, ¿se da importante rascar algo, no? Sí, lo que te acabo de comentar, ¿no? Son dos partidos muy complicados y fuera de casa los dos, ¿no? Entonces, si rascáramos algo en estos dos partidos, pues nos daría un saltito ahí a la clasificación de arriba en la tabla. Y esta faceta goleadora tuya me la sé de siempre, de cuando eras un niño, de cuando eras un chaval de 13 años, si no se le imaginaba esto, y metías muchos goles. Hoy has estado otra vez en la época aquella jovencita, ¿no? Te han dejado tirar del carro. Lo que requiere el equipo es ayuda en ataque, ¿no? Que este año no he tenido tantas opciones de jugar en ataque, pues, bueno, no se olvida, ¿no? Entonces hoy he aprovechado y, bueno, en definitiva el equipo ha estado muy bien, ¿no? En ataque, en defensa, lo que tú dices, ha estado un poco trabado el partido, pero yo creo que ha sido un poco también por el tema del cansancio, ¿no? Pero bueno, al final hemos conseguido los dos puntos y ahora es algo que importa. Muchas gracias, Carlos, y enhorabuena. Para ti y para todo el equipo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, estamos con Mayís Serra, el entrenador de Cangas. Un partido muy competido. Cualquiera que vea el resultado final pensará que había una ventaja, pero de hecho hasta el minuto 25 estaba el partido igualado. Hasta el 55, perdón. Sí, realmente creo que hemos hecho un partido muy serio. Hemos estado todo el rato ahí empatados uno. Ha sido la máxima diferencia del partido, excepto creo que ha habido dos de diferencia. Pero bueno, sí que es verdad que en los últimos cinco minutos, pues, bueno, hemos tenido algunas imprecisiones y ahí, pues, es donde el partido se tenía que decidir y no ha caído para nuestro lado. A nosotros no nos queda otra que analizar estas situaciones y ya pensar en el siguiente partido. Yo creo que la primera parte es que recuerdo un momento que has pedido un tiempo muerto con 4-4 y lo que son las circunstancias, se ha ido venido el 7-4 y, sin embargo, luego ha vuelto a remontar y había acabado uno arriba al descanso. Sí, ya esperábamos un partido igualado de estos que hasta el final se va a decidir y realmente es así como ha sido, ¿no? No se ha despegado nadie en el marcador. Incluso también al principio del partido llevamos nosotros dos, creo que dos a cero. Hemos fallado un contraataque ahí muy claro. Pero bueno, que sabíamos que sería un partido muy igualado y nada, creo que ahí, pues, bueno, podía haber caído en una parte u otra, pero en este caso se ha ido para el venidor. Pues bueno, felicidades. ¿Crees que las defensas se han impuesto a los ataques? De hecho es que han fallado tanto venidor como vosotros. A lo mejor en 6 metros algunos goles prácticamente fáciles. Venidor creo que ha fallado 3-7 metros. ¿Vosotros habéis fallado dos veces en una misma jugada con el portero vacía? Sí, sabíamos los dos equipos que tenemos unas defensas muy fuertes y contundentes y sabíamos que el partido iba a ser un partido de defensas. Esto, por ejemplo, puedes ver que en la primera parte creo que vamos 10-11 y ellos han metido 14 goles en la segunda y eso, pues, bueno, quiere decir que han estado un poco mejor y nosotros nos hemos quedado un poquito más cojos ahí en la segunda parte, pero el partido yo creo que no ha sido una sorpresa y los dos entrenadores esperábamos un partido así. Ya de cara al futuro, ¿cómo ves las opciones de Cangas de salvarse? Hombre, nosotros vamos en cada partido, ya lo hicimos la semana pasada contra Vidasoa, vamos en cada partido como si fuera el último, lo estamos luchando todo. Creo que hoy se ha visto un equipo también que quería sacar el partido y, bueno, jugar fuera de casa siempre cuesta, pero hemos visto que, como hicimos con el Vidasoa, se puede hacer contra cualquiera. Ahora volvemos a competir en casa y nosotros tenemos que seguir al lado nuestro. O Gatañal será al final la clave, ¿no? Sí, sí, o Gatañal sin duda es importante porque la afición es espectacular y ahora, pues, bueno, nosotros ya te digo, pensando ya en el siguiente partido que es lo importante. Mucha suerte para el futuro. Muchas gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.